¿Cuál es el tratamiento de un cálculo? Cuando un cálculo ya se formó, ya no hay forma de disolverlo. No hay pastillas que disuelvan los cálculos. O se cae o se opera. Y entonces sabemos que un cálculo se puede caer cuando tiene un diámetro menos de un centímetro. ¿Por qué? Porque el ureter tiene un diámetro de un centímetro. Entonces aquellos cálculos que tengan un centímetro de diámetro se pueden caer espontáneamente. Hasta un centímetro. Pero sabemos que los cálculos, generalmente cuando empiezan a caer, pueden quedarse enclavados en las zonas de estrechez fisiológicas, donde el ureter no mide un centímetro, sino mide 0.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diámetro del cálculo va a determinar el éxito que un cálculo se puede caer espontáneamente. Entonces, cuando el cálculo mide menos de 5 milímetros, el 70% se cae. Pero si el cálculo mide más de 7 milímetros, solamente 30%. Por las estrechez fisiológicas que tiene el ureter, la unión de ureter con la vejiga, el cruce del ureter con los vasos ciliacos y la unión de ureter con la pelvis renal. Donde el diámetro es de 0.8. Entonces, un cálculo se puede quedar enclavado de esos sitios estrechez fisiológicas del ureter. Pero en general, cuando un paciente tiene un cálculo, nosotros tenemos que ver un cálculo. Si tiene hasta un centímetro, se puede dar el chance que pueda caer en forma espontánea. Pero si el cálculo tiene más de un centímetro, ya no va a caer. El paciente tiene que operarse. Y para tratar un cálculo de más de un centímetro, usamos el tratamiento ideal, Liptotrisia estacorpórea. Liptotrisia estacorpórea utiliza una fuente de poder, generalmente que es sin corte, y el paciente se echa una máquina que produce Liptotrisia, y es una onda de choque que rompe el paciente se echa sin anestesia, el paciente se echó en forma ambulatoria, y esta máquina generalmente tiene onda de choque que va a romper el cálculo en varios pedazos. Y esos varios pedazos se van a fermentar para permitir que el cálculo ya no mide un centímetro o dos centímetros, sino que mida tres, cuatro milímetros en varios fragmentos. ¿Cuál es la contradicación Liptotrisia? Obviamente, el embarazo, ¿no? El embarazo es una contradicación, infecciones urinarias y trastorno de coagulación, por ejemplo, aquellos pacientes que están tomando warfarina, aspirina, y tienen trastorno de coagulación, debe ser una contradicación. Obviamente, si el paciente tiene una infección, damos un antibiótico, solucionamos la infección, y si el paciente está tomando aspirina o warfarina, suspendemos la warfarina y obviamente se soluciona el problema de coagulación. Pero, obviamente, si el paciente está embarazada, obviamente no va a suspender el embarazo para romper un cálculo, ¿no? Entonces, el embarazo, obviamente, se va a hacer una contradicación absoluta, ¿ya? ¿Y cuál es otra contradicación por la cual no está indicada Liptotrisia cuando el paciente tiene un problema obstructivo? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un cálculo acá, este paciente que tiene un cálculo, este es un cálculo acá, este es un cálculo, y el paciente tiene un estrechezo. Por más que lo fragmenten en varios pedazos, los cálculos se van a quedar arriba. Entonces, otra contradicación para Liptotrisia es que tenga una estenosis, una que impida la salida de esos cálculos, ¿ya? Y entonces, esas serían contradicaciones para Liptotrisia corpora. Ahora, cuando hacemos Liptotrisia corpora, el tratamiento ideal de un cálculo es Liptotrisia corpora, pero Liptotrisia corpora no se puede hacer en todos los cálculos. ¿Cuáles son los cálculos ideales para Liptotrisia? Los cálculos tienen que estar por encima de la cresta ilíaca, encima del hueso pélvico, porque el hueso pélvico es una barrera que impide que Liptotrisia corpora ingrese al cálculo. Entonces, el cálculo tiene que estar por encima de la cresta ilíaca. Y en segundo lugar, el cálculo debe medir menos de 3 centímetros. Porque cuando el cálculo mide más de 3 centímetros, Liptotrisia ya no lo puede romper. Es muy grande para que Liptotrisia corpora lo pueda romper. Entonces, esta corpórea solamente se hace cuando el cálculo está por encima de la cresta ilíaca y mide menos de 3 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el cálculo mide más de 3 centímetros? ¿O qué va a pasar cuando el cálculo está por debajo del hueso pélvico? Dentro del hueso pélvico. Entonces, tenemos que usar la Liptotrisia endoscópica. La Liptotrisia endoscópica tiene 3 fuentes de poder. Es el aire, que es neumática, ultrasonido o eléctrico hidráulica. ¿En qué consiste esa fuente de poder? Esa fuente de poder tiene un contacto, es un catéter, es un catéter que se une al cálculo para romper el cálculo de ver el fermento como si fuera un taladro. El cálculo rompe el cálculo por contacto, como un taladro que va rompiendo. Y entonces, para tener contacto con ese cálculo, tenemos que usar diferentes aparatos. Si el cálculo está en el riñón, se utiliza el nefroscopio. Y si el cálculo está por debajo en el ureter, entonces, debajo del hueso pélvico, se usa el ureter ronoscópico. Entonces, ¿qué usamos cuando tenemos un cálculo? Cuando tenemos un cálculo que está por encima de la cresta ilíaca y mide más de 3 centímetros, Liptotrisia estacropórea sabemos que no lo puede romper. Entonces, ¿qué usamos? Usamos el uretero, el nefroscopio, que es este nefroscopio, para romper el cálculo por vía percutáneo. Utilizando, ¿qué fuente de poder? Usando ultrasonido, el hidráulico y neumática. Por contacto, el catéter va rompiendo el cálculo de ver los fermentos por contacto, pero ya es un procedimiento invasivo. Entonces, usando esas tres fuentes de poder, ¿no? Entonces, este es un cálculo coraliforme, ¿no? Cuando mide más de 3 centímetros, percutáneo. Cuando mide más de 3 centímetros, estacropórea. Esta es la Liptotrisia mecánica cuando se ve un cálculo en la vejiga, ¿no? Entonces, en ambos casos, todos utilizan las fuentes de poder, neumática, ultrasonido y letra hidráulica. ¿Qué va a pasar si el cálculo se encuentra debajo de la cresta ilíaca, dentro del hueso pélvico, Liptotrisia estacropórea, tampoco lo puede romper? Entonces, ¿qué tenemos que usar? La Liptotrisia endoscópica. Y la Liptotrisia endoscópica se utiliza las tres fuentes de poder, pero usando el equipo de ureterronoscopio. El ureterronoscopio, que puede ser rígido o flexible, se mete por la vejiga, el aparato, por la uretra, por el aparato, se busca el meato ureteral, se busca el ureter, y el ureter, por contacto, se coloca por el ureterronoscopio el catéter, que va unido a la fuente de poder, que puede ser el aire, neumática, ultrasonido o eléter hidráulica, y rompe el cálculo en barro de fermento por contacto, como un taladro. ¿Y eso cuándo se hace? Cuando el cálculo se encuentra debajo de la cresta ilíaca, debajo de la cresta ilíaca, el hueso pélvico. ¿Cuánto, hasta qué tamaño se puede romper estos cálculos? Por viento escópica, hasta 2 centímetros. Hasta 2 centímetros. Si el cálculo mide más de 2 centímetros, entonces ya no se hace el hipotesis endoscópica, sino se hace otra cosa. Se hace la cirugía laproscópica o la cirugía abierta. O cuando un paciente tiene un cálculo que fracasa todos los tratamientos, ya se hace la cirugía abierta o la cirugía laproscópica para sacar ese cálculo. ¿Ya? Entonces, esta corpórea es el tratamiento ideal para todos los cálculos, pero solamente cuando está por encima de la cresta ilíaca y mide menos de 3 centímetros. Cuando está por encima de la cresta ilíaca y mide más de 3 centímetros, ya no lo puede romper. Entonces, tenemos que hacer la vía percutánea usando esas tres fuentes de poder. Ultrasonido, neumática y electrohidráulica, colocando un catéter y por contacto ese catéter va rompiendo el cálculo como un taladro. Cuando hacemos, cuando el cálculo está por debajo de la cresta ilíaca y mide menos de 2 centímetros, entonces igual se hace por vía endoscópica usando el uretronoscopio, ¿no? Y rompiendo el cálculo con esas fuentes de poder ultrasonido, neumático y electrohidráulica. Si el cálculo mide más de 2 centímetros, entonces la parte endoscópica no lo puede romper y entonces hay que entrar a hacer la cirugía abierta o la cirugía laproscópica para sacar ese cálculo. Cualquier fracaso de la eliptatriz acorpórea o la eliptatriz endoscópica se hace la cirugía laproscópica o la cirugía abierta. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el mejor tratamiento para un cálculo, obviamente el tránsito ideal es esta corpórea. Esta corpórea. Usando el... Porque es un procedimiento no invasivo. ¿No? Esta corpórea es el tránsito ideal. Y ahora vamos a hablar de reflujo vesico-uleteral. ¿Qué cosa es reflujo vesico-uleteral? Cuando la orina se va de la vejiga hacia el riñón. Entonces, normalmente el reflujo vesico-uleteral, en los casos, es un problema congénito de nacimiento. Este reflujo vesico-uleteral es un problema más que todo de los niños que no forman un túnel sumucoso que hemos estado hablando antes. ¿Se acuerdan que en tuberculosis podía ocurrir reflujo vesico-uleteral porque no había túnel sumucoso? ¿Ese túnel sumucoso en qué consiste? Cuando el ureter desemboca en la vejiga, no desemboca directamente en la vejiga, sino que tiene un trayecto en la pared de la vejiga. Ese trayecto en la pared de la vejiga se llama túnel sumucoso. Cuando la orina se empieza a llenar dentro de la vejiga, entonces la orina dentro de la vejiga empieza a aplastar ese túnel sumucoso impidiendo que la orina se vaya hacia arriba. Y ese es el mecanismo antirreflujo. Cuando los niños nacen, algunos niños nacen sin ese túnel sumucoso, ¿y entonces qué ocurre? Cuando la orina empieza a llenarse dentro de la vejiga, no hay túnel sumucoso que aplastar y entonces la orina se va hacia arriba, hacia el riñón. Y eso va a ocurrir hidronefrosis. El reflujo vesico-uleteral realmente hace que la orina se vaya hacia arriba y va a producir hidronefrosis y clínicamente queda tener el paciente infección urinaria a repetición. Y es la causa más frecuente de itus en los niños. La causa más frecuente de itus en los niños, la falta de túnel sumucoso que produce reflujo vesico-uleteral. Otra causa de reflujo es, por ejemplo, lo que hemos visto en tuberculosis, que esa tuberculosis dañaba el túnel sumucoso, ¿no? Y eso producía que la orina se vaya hacia arriba. ¿Ya? Reflujo vesico-uleteral. Y eso va a producir una hidronefrosis en los pacientes. ¿Cómo demostramos el reflujo vesico-uleteral? Con una prueba que es la sistografía. La sistografía quiere decir que coloca un catéter en la vejiga y solamente se tiene que ver la vejiga, la vejiga. Pero si yo veo que se está pintando el ureter, entonces estoy hablando de reflujo vesico-uleteral. Porque aquí solamente se tiene que ver la vejiga cuando coloco un catéter y pinto la vejiga con contraste. Si coloco contraste a la vejiga y veo que la orina se está yendo, el contraste se está yendo hacia el ureter, eso se llama reflujo vesico-uleteral. Y cuando vemos reflujo, con la sistografía vemos diferentes grados de reflujo. Cuando nosotros vemos el grado 1 es cuando se pinta una parte del ureter, reflujo grado 1. Cuando vemos el reflujo grado 2 es cuando todo el ureter se pinta hasta la pelvis renal. El grado 3 es cuando toda la orina con contraste se va hacia la pelvis renal, pero la pelvis está dilatada igual que el ureter. El grado 4 es cuando también está dilatado, pero hay una mayor dilatación. Y el grado 5 cuando el ureter está tortoso. Son los 5 grados de reflujo vesico-uleteral. ¿Y qué importancia tiene eso? Nosotros hacemos la parte quirúrgica para formar ese túnel es el mucoso cuando son grado 4 y grado 5. El grado 4 y grado 5 tienen que operarse de todas maneras para formar ese túnel es el mucoso. Grado 1, 2 y 3, esos pacientes pueden quedar en observación porque normalmente esos niños que nacen con ese problema seguramente tienen el tracto urinario todavía inmaduro y cuando llegan a los 11 años ese túnel es el mucoso se forma en forma adecuada y desaparece el reflujo vesico-uleteral. Entonces, ¿qué hay que hacer a estos pacientes? Que estamos esperando que llegue a los 11 años evitar las infecciones urinarias porque la infección urinaria puede producir daño al riñón. Entonces, le damos quimio-profilaxis a esos pacientes. ¿Con qué antibióticos? No con cualquier antibiótico, sino usamos antibióticos que no produzcan daño al huésped y no produzcan resistencia al antibiótico. Usamos la cefalexina, que es una cefalforina primera y la nitrofanturina, que es una quilonona. Principalmente usamos la cefalexina porque sabemos que las quilononas pueden producir afección del cartígolo de crecimiento de los niños. Entonces, mejor usamos la cefalforina de primera generación. Entonces, con esto, realmente nosotros hacemos el diagnóstico con la cistografía y vemos el grado de reflujo. Entonces, ¿qué grado será este? Si solamente se pinta, hacemos una cistografía, esto es una sonda que hemos colocado al paciente, vemos un contraste y solamente se ve el ureter, eso será grado 1, grado 1 de reflujo. Si se ve todo el ureter hasta la pelvis, ese será grado 2. Si está dilatado todo el ureter y la pelvis, grado 3. Y si hay mayor grado de dilatación, grado 4. Y si todo el ureter está tortuoso, grado 5. 4 y 5 son quirúrgicos. 1, 2 y 3 se puede dejar observación. Y ahora vamos a hablar de incontinencia urinaria. Cuando hablamos de incontinencia urinaria, es el escape de la orina, ¿no? En forma involuntaria. Y cuando vemos ese escape de orina en forma voluntaria, nosotros vamos a hablar que... Claro que vamos a hablar de diferentes tipos de incontinencia urinaria. Entonces, cuando hablamos de la incontinencia urinaria, esa incontinencia urinaria aumenta con los años. Con los años. A medida que la persona va envejeciendo, aumenta la incontinencia urinaria, ¿no? Y entonces vamos a encontrar los factores de riesgo que está asociado con la incontinencia urinaria. Uno de los factores de riesgo es el sexo del paciente. Obviamente, el sexo femenino es el que tiene mayor incontinencia urinaria. Mientras más edad tiene el paciente, mayor riesgo de incontinencia urinaria. Los partos, especialmente la multigestación, es un factor de riesgo para el incontinencia urinaria, ¿no? Y especialmente partos vaginales, ¿no? Pacientes que tienen 3, 4, 5 hijos, mayor riesgo de tener incontinencia urinaria. La menospausia es un factor importante para la incontinencia urinaria. Ya la menospausia y obviamente las estrógenos. Y la obesidad, también son los factores de riesgo. No son las causas de incontinencia urinaria. Son factores de riesgo que pueden aumentar la incidencia incontinencia urinaria en los pacientes. Cuando vemos cómo es la micción, tenemos que ver cómo controlamos la micción nosotros en el tracto urinario. Sabemos que en el tracto urinario, sabemos que existe la vejiga. La vejiga, sabemos que se contrae con el sistema parasimpático. A nivel de la vejiga, encontramos rectores muscaríndicos, que son principalmente M2 y M3. ¿Está bien? Sabemos que debajo de la vejiga, encontramos el esfínter externo y el esfínter interno. El esfínter externo está innervado por el nervio pudendo, que se encuentra a nivel de COC4. Y es el esfínter voluntario, de lo cual cuando nosotros estamos urinando y se nos está cayendo el techo porque hay un terremoto, paramos de urinar y nos salimos de afuera. Entonces, ese es dado gracias al esfínter externo. Y tenemos el esfínter interno. Ese esfínter interno está innervado por el sistema simpático. Y a ese nivel se encuentran los esfínteres alfa-enérgicos. Y eso se encuentra a nivel de T10L2. T10L2. Entonces, eso es más que todo la innovación de la vejiga y del esfínter interno externo. Ahora, la vejiga no es una bolsa de 500 centímetros cúbicos. La vejiga es una bolsa de 150. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la bolsa se llena, la bolsa se llena, debería contraerse la vejiga con 150 y no con 500. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí tiene que haber unos centros inhibidores de la contracción de la vejiga para que la vejiga no se contraiga con 150. ¿Y dónde están esos inhibidores? A nivel de, más que todo, de los cángulos basales. En la nivel de los cángulos basales, donde está el núcleo putame, el núcleo pinotalámico, generalmente de los tálamos, a nivel de los está extrema extrapirimidal, se encuentra un centro inhibidor de la contracción de la vejiga. Ese centro inhibidor, donde está el extrema extrapirimidal, va a dar un nervio espino talámico hacia el parasimpático para inhibir que la vejiga se contraiga con 150. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la vejiga normalmente es una bolsa de 150 y para impedir que la vejiga se contraiga, a nivel central, tenemos un núcleo espino talámico, un núcleo talámico donde está el extrema extrapirimidal que impide que la orina se contraiga con 150. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente tiene Parkinson? Cuando un paciente tiene Parkinson, tiene una lesión en el sistema extrapirimidal, ¿no es cierto? Y entonces, un paciente que tiene Parkinson, como la lesión está a ese nivel, también se lesiona el nervio que inhibe la contracción de la vejiga. Y entonces, el paciente que tiene Parkinson, orina con 150, 150, 150. ¿Y entonces, ¿qué hace? El paciente tiene polacuria, tiene ecturia y tiene urgencia emocional. ¿Está bien? Entonces, esos pacientes que tienen esta enfermedad de Parkinson, muchas veces tienen 80 años y uno cree que tiene prósta. ¿Y entonces, qué hace? Se opera la prósta, ¿no? ¿Y qué ocurre después de la operación? Sigue con las mismas molestias. ¿Ya? Porque el problema está en los centros inhibidores de la contracción de la vejiga, a nivel talámico, el núcleo putamen. Entonces, acá hay un nervio espinotalámico que va hacia el parasimpático para impedir que la vejiga se contraiga con 150. Son los centros inhibidores de la contracción de la vejiga. A nivel de la protebrancia, aquí tenemos un núcleo que se llama el núcleo de Barrington. En la protebrancia, ese núcleo de Barrington permite la coordinación entre la vejiga y los esfínteres. Entonces, sabemos que la vejiga, cuando se contrae, los esfínteres se tienen que relajar. ¿Y quién da la coordinación de esa coordinación entre la vejiga y el esfínter? En la nivel de protebrancia, los núcleos de Barrington. De Barrington. En la nivel de protebrancia de la médula. Entonces, sabemos que entonces, sabemos que la vejiga se contrae, el esfínter se tiene que relajar, ¿no? Para evitar la orina. Y entonces, todo esto tiene que actuar en forma coordinada. ¿Qué va a pasar cuando existe un traumatismo vertebral vulvular? Digamos que el paciente tiene un traumatismo a nivel de, por encima de S2-S4. Entonces, el paciente va a tener una lesión a este nivel y entonces la pregunta es, si tenemos una lesión a nivel lumbar de la columna vertebral, ¿el paciente va a miccionar o no? La respuesta es sí. ¿Por qué va a haber, ¿por qué va a haber una micción? Porque aquí hay un arco reflejo entre la vejiga y el parasimpático, entre S2-S4. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El paciente sí va a poder orinar, pero ¿qué va a ocurrir con el paciente? ¿Qué síntomas va a tener? Como no hay el centro inhibidor de la contracción de la vejiga porque se ha roto el nervio que va a nivel central, el paciente va a hacer contracciones con 150, 150, 150, y va a ser policuria, necturia, urgencia miccional, ¿no? Es todos los síntomas porque la vejiga se va a contraer con 150 porque no hay centro inhibidor de la contracción de la vejiga. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? Cuando hay una lesión de S2-S4, también por encima de S2-S4, es que el nervio del núcleo de Barrington no va a existir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede existir una desconexión entre la vejiga y el efilter. ¿Y qué va a ocurrir? Que la vejiga se contrae y el efilter también se contrae y eso se llama disinergia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Retención de orina y el paciente puja para orinar, ¿no? Porque el efilter está cerrado porque cuando la vejiga se contrae, el efilter también está contraeréndose. ¿Ya? Y eso puede ocurrir cuando existe una lesión por encima de S2-S4. Cuando la vejiga se contrae a cada momento, se llama vejiga hiperactiva. ¿Ya? Cuando se contrae con 100, con 200, antes de que llegue a los 500, se llama vejiga hiperactiva. Y cuando la vejiga hiperactiva es una causa neurológica, se llama vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica. Entonces, como el caso del Parkinson, ¿no? Que se contrae con 150, 150, 150. Y cuando no hay una causa neurológica, se llama vejiga hiperactiva de tipo inestable. ¿Ya? Como los casos que el paciente tiene próstata, que orina cada rato, entonces, ese paciente se llama vejías hiperactivas inestables. ¿Ya? Cuando es una causa neurológica, es una vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, a nivel de parasimpático, ya saben que está en el S2C4, y también en el S2C4 está el nervio pudendo. ¿Ya? El simpático se encuentra en TDSR2, ¿no? El núcleo talámico, que son los centros inhibidores de la contracción de la vejiga y a nivel de proturancia, el centro de la coordinación que funcione bien la vejiga con los esfintres. La coordinación de la vejiga con los esfintres. Entonces, la fisiopatología encontramos aquí en la vejiga, vamos a encontrar receptores colinérgicos, que son los núcleos muscarínicos, los receptores muscarínicos, ¿no? que hacen que se contraiga la vejiga, pero en la vejiga también existen receptores beta-anérgicos que se encuentran en el techo de la vejiga. Esos receptores beta-anérgicos lo que hacen es relajan la vejiga, lo contrario al sistema colinérgico. En el alfa-anérgico se encuentra el esfintre interno, ¿no? Y de ahí que se encuentran más que todo los receptores albinérgicos para evitar que se escape la orina. Y aquí se encuentra el esfintre externo, ¿no? Donde está la ureta membranosa para el control voluntario de la orina. Entonces, el mecanismo de la continencia urinaria depende de más que todo del músculo liso, que es el esfintre interno, que es el músculo más importante. Depende del músculo estriado, que es realmente de forma el esfintre externo, y la cooptación de la mucosa uretral, que hace que los dos esfintres empujen la uretra, la mucosa uretra al centro para permitir que no se nos escape la orina. Entonces, así es como se ocurre en la fase de la micción. Cuando la vejiga se está llenando, la presión dentro de la vejiga debe ser presiones bajas de 0 a 10. La presión de la vejiga, cuando se sigue llenando la vejiga, sigue siendo presiones bajas de 0 a 10. Igual, cuando la vejiga está totalmente llena, sigue manteniendo una presión baja de 0 a 10. Y cuando el paciente ya tiene ganas de orinar, entonces la presión llega a 60 a 100. y la presión de los filtres, que era de 40 a 60, se reduce a 0 y el paciente puede miccionar. Es cómo funciona la micción en los pacientes. Entonces, cuando la vejiga se almacena dentro de la orina, la orina se almacena dentro de la vejiga, la presión siempre se mantiene bajas de 0 a 10 gracias a la capacidad de la vejiga de distenderse. Al distenderse la vejiga porque es elástica, mantiene la presión siempre con una presión baja dentro de la vejiga. Entonces, aquí vemos la parte anatómica del tracto urinario masculino. En el tracto urinario masculino vemos la uretra. Esta uretra es la uretra peniana y aquí encontramos la uretra vulvar. Uretra peniana, uretra vulvar, ambos forman la uretra anterior. Después viene la uretra membranosa que forma parte de la uretra posterior y está el esfíntero externo y la uretra prostática que forma parte del esfíntero interno. En la mujer no tiene próstata, entonces obviamente la mujer es totalmente diferente el esfínter. Entonces, en la mujer se piensa que dos tercios proximales son el esfínter interno y el tercio distal es el esfínter externo de la uretra. Acuérdense que la uretra masculina tiene un diámetro de 16 a 20 centímetros y la mujer solamente tiene un diámetro de 3 a 5 centímetros la uretra. Cuando nosotros vemos la uretra de la mujer vemos que la uretra no cae en forma perpendicular a la vejiga sino tiene este ángulo que se llama el ángulo uretra vesical. Este ángulo uretra vesical es el ángulo beta y ese ángulo beta debe medir 110 grados y ese ángulo realmente permite dar mayor resistencia al esfíntero de la mujer para que no se escape el orino. Entonces, este ángulo es importante en la mujer y cuando vemos este ángulo realmente estos ángulos están soportados gracias a los músculos pubococsígeos. Esos músculos pubococsígeos que están creo que en la zona del pelvis levantan la uretra y permitiendo que exista este ángulo uretra vesical que mide 110 grados. Cuando la mujer llega a la menospausia cuando llega a la menospausia y llega y tiene falta de estrógenos entonces, ¿qué ocurre con este ángulo? Este ángulo se pierde. ¿Y por qué? Porque la zona perineal depende de los estrógenos y la falta de estrógenos hace que esos músculos se debiliten. Al debilitarse esos músculos entonces, ¿qué hace? Que este ángulo se pierda y entonces, ¿qué ocurre? La uretra se pierde. Pierde este ángulo y entonces empieza a hacer este movimiento. Un movimiento como si fuera como un péndulo y eso se llama hipermovilidad uretral. Cuando la mujer entra a la menospausia y hay falta de estrógenos puede ocurrir esa perdiángulo y hay este movimiento de hipermovilidad uretral y entonces puede ocurrir la incontinencia de esfuerzo. Entonces, la incontinencia de esfuerzo de la mujer cuando tosa se escapa la orina cuando carga peso se escapa la orina ocurre más que todo porque se pierde este ángulo uretrovesical. Este ángulo uretrovesical más que todo porque los músculos púbocoxígicos se debilitan por la falta de estrógenos y hace que se pierda su soporte. ¿Por qué es importante este ángulo? Porque cuando la vejiga se llena no cae directamente la orina sobre la uretra sino cae en forma oblicua sobre la uretra y eso da mayor resistencia a los esfínteres para que no se escape la orina. Cuando se va y se pierde ese ángulo y la uretra cae en forma perpendicular a la vejiga todo el contenido de la orina cae directamente sobre la uretra y eso hace que facilite la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces cuando nosotros vemos incontinencia urinaria vamos a hablar que existen varios tipos de incontinencia un tipo de incontinencia es la incontinencia de esfuerzo que cuando el paciente tose se escapa la orina otro tipo de incontinencia es la urgencia es cuando existe hiperactividad de la vejiga y eso es cuando el paciente tiene vejiga hiperactiva o sea que tiene una vejiga que se contrae antes de 500 se contrae los 300 o los 200 y la vejiga se contrae antes de tiempo y no le da tiempo al paciente a ir al baño y se escapa la orina entonces eso se llama incontinencia de urgencia incontinencia por robozamiento es cuando el paciente tiene globo vesical está con globo y el paciente no puede orinar y entonces ¿qué ocurre? la presión aumenta aumenta dentro de la vejiga hasta que hay un momento que vence la presión de las finteres y empieza a gotear 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 el paciente está con globo y sigue goteando 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 porque la presión de la vejiga es tanta que vence la presión de las finteres y eso es incontinencia por robozamiento la incontinencia total es cuando tenemos una incontinencia que siempre se escapa la orina se escapa se escapa se escapa se escapa y eso ocurre cuando por ejemplo hemos hecho una cirugía de la próstata y hemos dañado el efínter interno al dañar el efínter interno el paciente obviamente ya no tiene mecanismo de incontinencia y todo se escapa otro tipo de incontinencia total puede ser cuando el paciente se ha hecho una cirugía del útero y comunicamos y se hizo una comunicación entre el útero entre la vejiga y la vagina una fístula entre la vejiga y la vagina y entonces ¿qué ocurre? todo el contenido de la vejiga se va hacia la vagina y eso es otro tipo de incontinencia total fístulas daño del efínter interno la incontinencia funcional son pacientes que tienen por ejemplo demencia senil o alzheimer ellos tienen su tracto urinario normal todo está normal pero no les interesa dónde orinar están sentados en el sofá tienen ganas de orinar y se orinan y mojan todos los muebles esa es la incontinencia de tipo funcional entonces ¿qué hace la familia para que no mojen los muebles? usa pañales y entonces al final está como si fuera una incontinencia total ¿ya? entonces son los pacientes que tienen demencia senil alzheimer que su tracto urinario está normal pero como no tienen un problema de atasión social tienen un problema de atasión social entonces esos pacientes al final están usando pañales como si fuera una incontinencia total y la incontinencia mixta es la combinación del esfuerzo y la urgencia ¿ya? es la combinación de urgencia y de esfuerzo entonces vamos a ver que los diferentes tipos de incontinencia pueden ser debidos a diferentes órganos y entonces se puede dañar el músculo de la vejiga se puede dañar los efínteres donde está la uretra y puede ser una causa no urinaria cuando vemos la vejiga podemos encontrar la vejiga que se contrae a cada momento ¿no es cierto? la vejiga inestable acuerda que hemos hablado de la vejiga hiperactiva la vejiga hiperactiva puede ser dos tipos una vejiga hiperactiva de causa neurológica que es vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica o una causa no neurológica que es vejiga hiperactiva de tipo inestable entonces cuando la vejiga se contrae a cada momento antes de llegar a los 500 entonces el paciente no le da tiempo de llegar al baño entonces el paciente que tiene vejiga hiperactiva de tipo inestable o vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica, ¿qué incontinencia va a dar? Si no le da tiempo para ir al baño, si se contrae con 200, si se contrae con 100, va a dar incontinencia de urgencia. Si el paciente tiene una pérdida de compliance, como en tuberculosis, ¿se acuerda que la tuberculosis no se estira la vejiga? Entonces es una vejiga rígida, entonces el paciente tiene ganas de orinar y obviamente la situación de ganas de orinar no va a disminuir. Entonces tiene que seguir corriendo al baño y antes de llegar al baño ya se escapó la orina. Entonces ¿qué va a producir? También de urgencia. Si el paciente tiene una pérdida de capacidad de la vejiga, por ejemplo la vejiga tiene una capacidad de 20 centímetros como en tuberculosis o 30 centímetros, obviamente el paciente nunca va a llegar al baño, ¿no es cierto? Entonces ¿qué va a producir? Urgencia. Si la vejiga ha perdido pérdida de contractibilidad, o sea, la vejiga no se contrae, entonces si la vejiga no se contrae, por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos, que hay una neuropatía periférica, que la vejiga no se contrae, entonces el paciente tiene globo. Entonces ¿qué va a ocurrir? La vejiga no se contrae, entonces se contrae por rebosamiento. Rebosamiento. Si el daño está en la uretra, la uretra hipermóvilía uretral o la uretra incompetente realmente está asociada con realmente este ángulo, uretra uretra hipermóvil, ¿no es cierto? Y eso cuando el paciente se mueve la uretra, estamos hablando que realmente se pierde el ángulo retrovesical y cuando se pierde ese ángulo retrovesical, ¿qué ocurre? Más que todo cuando el paciente tose, se escapa la orina. ¿Está bien? Entonces eso va a producir la incontinencia de esfuerzo. Un trauma o una cirugía o una enervación por radiación en nervios del fílter interno, obviamente va a producir, ¿qué cosa? Incontinencia total. Si dañamos el nervio del fílter interno tanto en cirugía o un traumatismo, realmente va a producir un daño en el fílter interno y va a producir incontinencia total. Igual que la radioterapia, ¿no? Radioterapia, realmente en cáncer de próstata puede producir incontinencia. Un divertículo uretral realmente va a producir, ¿qué cosa? Obstrucción de la salida de orina y entonces obstruir la salida de orina va a producir que el paciente pueda tener incontinencia por rebozamiento. ¿Ya? Son diferentes causas que pueden producir. Y las causas no urinarias son las de tipo funcionales, por ejemplo, que tienen demencia senil, alzheimer, ¿no? Y realmente tienen problemas de que no van al baño sino orinan donde quieren. Entonces al final están usando pañales y entonces las enfermedades psiquiátricas están formando realmente incontinencias de tipo funcional. ¿Ya? Entonces aquí encontramos que diferentes patologías de la uretra, de la vejiga, pueden producir diferentes tipos de incontinencia urinario. Ahora, los diferentes mecanismos por los cuales podemos producir incontinencia urinario va a depender del órgano. Por ejemplo, si el músculo de trusor está alterado, como el caso anterior que se pierde el estiramiento de la vejiga, va a producir incontinencia de tipo urgencia. la sobreactividad que es la vejiga hiperactiva va a producir también incontinencia y un daño de finter va a producir más que todo incontinencia total, ¿no? Tanto la cirugía radical o una lesión de la uretra, un trauma de la uretra puede producir incontinencia total. Ahora, cuando hacemos la evaluación de incontinencia urinaria, nosotros realmente evaluamos para diferenciar la incontinencia de urgencia de la incontinencia de esfuerzo. Es lo más común en las mujeres y la mujer es la incontinencia más frecuente. Entonces, para hablar de la incontinencia de esfuerzo, lo que hacemos es, ¿se acuerdan que se pierde el ángulo retrovesical? Este ángulo retrovesical se pierde. Ahora, ¿por qué el esfuerzo es importante el ángulo? Nosotros, cuando vemos la vejiga, la vejiga realmente tiene la presión de la vejiga para nosotros almacenar la orina y para miccionar depende de dos factores. La presión de la vejiga depende del músculo trusor, la presión del músculo trusor más la presión abdominal. Entonces, la presión abdominal más la presión del músculo trusor, las dos suman la presión vesical. ¿Qué ocurre acá? Cuando la presión vesical, normalmente el paciente es normal, un varón normal, una mujer normal, nadie puja para orinar. Entonces, si nadie puja para orinar, la presión abdominal es cero. Y cuando un paciente orina, la presión vesical debe ser igual a la presión del músculo trusor. Eso es lo normal. Cuando el paciente tose y cuando hace esfuerzos, ¿qué cosa hace? Aumentar la presión abdominal. El aumentar la presión abdominal, ¿qué estaría contribuyendo a aumentar la presión vesical? Porque la presión vesical es la suma de dos presiones, la presión abdominal más la presión del músculo trusor. Entonces, cuando nosotros tosemos, cuando las mujeres tosen y pierden este ángulo retrovesical y normalmente o cargan peso, entonces, al cargar peso, normalmente, al perder este ángulo, este esfínter interno y externo se debilitan y entonces, al toser o al hacer presión o al esfuerzo, aumenta la presión abdominal y entonces, ¿qué hace? Está aumentando la presión de la vejiga. Al aumentar la presión de la vejiga, muchas veces esa presión vence los esfínteres porque se pierde ese ángulo retrovesical y produce la incontinencia de esfuerzo. Y esa es la fisiopatología por la cual se ocurre cuando el paciente tose, se escapa de la orina porque la presión abdominal es parte de la presión vesical. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar la incontinencia de un área de esfuerzo? Una de las cosas es hacer la prueba de CUITI. La prueba de CUITI es colocar un hisopo en la uretra y hacer que el paciente tosa o haga esfuerzos. y entonces aunque puje y al moverse el hisopo el hisopo no debe moverse más de 30 grados. Si se mueve más de 30 grados hipermovilidad uretral y eso quiere decir incontinencia de un área de esfuerzo. Cuando hacemos la prueba de Marshall Bonny lo que hacemos es el paciente la colocamos en posición de litotomía y como en una posición de parto y hacemos que tosa y al toser vemos que se escapa la orina. Nosotros colocamos dos dedos levantando la uretra hacia arriba colocamos dos dedos y levantamos la uretra hacia arriba y hacemos que tosa y cuando tose ya nos escapa la orina. Entonces demostramos que el paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo y es la prueba de Marshall Bonny. Entonces hacemos pruebas de QTIP y de Marshall Bonny y sirve para ver incontinencia urinaria de esfuerzo. Y la medición de volumen residual obviamente con una ecografía se puede evaluar el volumen residual y si hay demasiado volumen residual obviamente estamos hablando posiblemente que el paciente tiene un problema obstructivo. La ecografía igual que la uretra o la cistografía que son para valorar incontinencia sirven para ver el ángulo uretrovesical el ángulo uretrovesical que debe ser 110 grados igual que la cistografía para ver con la uretra el ángulo uretrovesical. Y otra prueba que usamos es la parte endoscópica que es evaluar endoscópicamente la cooptación de la mucosa uretral con vía endoscópica y vemos que cuando el paciente está con incontinencia urinaria los dos paredes de la uretra se tienen que acercar hacia el centro. Entonces con esto nosotros si vemos siempre abierto la uretra la mucosa uretral estamos hablando de un daño al esfínter con incontinencia y ella nos permite la parte endoscópica evaluar si el paciente tiene un daño del esfínter interno indirectamente cuando tiene incontinencia total. Entonces es la cooptación de la mucosa uretral para ver la función de los filtres. Y otra prueba que usamos es la citoscopía para ver la vejiga y otra prueba que usamos es la urinamia. Y hemos visto parte de la urinamia una parte de la urinamia es la flujometría que hemos visto cuando nosotros calculamos la velocidad de la micción en próstata hacemos urinamia que es parte de la flujometría. Pero la urinamia también comprende otras estructuras una estructura es la citometría otra es el perfil de presión uretral otra es la electromiografía. Entonces la citometría el perfil de la presión uretral y la electromiografía nos ayudan para evaluar la incontinencia urinaria. Entonces ¿cómo hacemos la citometría? Nosotros colocamos un catéter muy delgado dentro de la vejiga y lo llenamos la vejiga con sustancias como el agua estilada y medimos la presión que se encuentra dentro de la vejiga estando en reposo y ya almacenando la orina. Entonces cuando hacemos urinamia esta urinamia nos va a medir las presiones y cuando vemos la urinamia vamos a ver una fase de llenado y una fase de contracción. Entonces ¿qué vamos a encontrar en la citometría? Vemos estas curvas. Como hemos dicho que la presión de la vejiga es la suma de dos presiones. La presión de la vejiga es la presión del músculo trusor más la presión abdominal. ¿Cómo medimos la presión abdominal? Colocando un traductor en el ano o colocando un traductor en la vagina. ¿Está bien? Colocamos un traductor en el ano en la vagina con un catéter y medimos la presión abdominal. La presión vesical realmente la presión vesical debe ser la suma de dos presiones. La presión del músculo trusor más la presión abdominal. La presión rectal más la presión que es la presión abdominal más la presión del músculo trusor nos da la suma esta suma nos da la presión intravesical. ¿No? Entonces cuando el paciente tiene una sistometría nosotros podemos demostrar que el paciente tiene incontinencia de urgencia o tiene incontinencia de esfuerzo. En incontinencia de urgencia vemos que la presión dominal en la urgencia debe ser cero. Cero. Y lo que se observa en la incontinencia de urgencia es que la vejiga se contrae a cada momento. Antes de llegar a 500 se contrae con 200 300 300 y eso se llama contracciones no inhibidas y cuando vemos esas flechas es cuando se escapa la orina. Entonces en incontinencia de urgencia la presión abdominal es cero y la presión de la vejiga está dado por la presión del músculo trusor que se está contraiendo a cada momento y eso se está haciendo que se escape la orina por una vejiga hiperactiva. En incontinencia de esfuerzo la incontinencia de esfuerzo cuando hacemos la cisometría la presión del músculo trusor es cero o sea la vejiga no se contrae y la presión abdominal la presión abdominal que es la que determina la presión vesical es la que hace que se escape la orina. Entonces cuando nosotros tenemos esa pérdida de orina en incontinencia de esfuerzo la presión del músculo trusor es cero y lo que hace que se escape la orina es la presión abdominal a diferencia de las contracciones no inhibidas en caso de la incontinencia de urgencia la presión abdominal en incontinencia de urgencia es cero y lo que determina que se escape la orina es la presión del músculo trusor y esa es la diferencia clínicamente con la urobinamia como mostramos si el paciente tiene incontinencia de esfuerzo o de urgencia entonces en la incontinencia de esfuerzo la presión vesical estaba por la presión abdominal y en incontinencia de urgencia la presión vesical estaba por la presión del músculo trusor que se encontraba acá en un momento entonces la incontinencia urgencia verdadera esfuerzo es porque existe ausencia de músculo de contracción de músculo trusor y lo que está ocurriendo es la contracción de la presión vesical está aumentada por la presión abdominal y la urgencia es porque la vejía se encontraba cada momento por vejía hiperactivos entonces la incontinencia urinaria va a depender del esfuerzo que haga el paciente en el esfuerzo vamos a encontrar si el paciente hace un gran esfuerzo vamos a hablar de un incontinencia tipo 1 la incontinencia tipo 2 a moderados esfuerzos y con ese esfuerzo estamos hablando de un incontinencia de grado 3 entonces esos son los diferentes de acuerdo al esfuerzo que haga el paciente para ver el incontinencia de esfuerzo cuál es el tratamiento de la incontinencia urinaria va a depender de la causa que origina la incontinencia urinaria entonces hay un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico entonces vamos a hablar de los tratamientos médicos primero si el paciente tiene una vejía hiperactiva que es una vejía que se contrae cada momento sabemos que la vejía se contrae con el sistema parasimpático entonces que tenemos que hacer impedir que el parasimpático se contraiga entonces que hacemos anticolinérgicos que anticolinérgicos que usamos para vejías hiperactivas la oxibutina la tolterodina la oxibutina que usted de repente ha escuchado Reteven o la tolterodina que usted ha escuchado el letrucitol o vamos al flavoxato que es el bladuril bladuril entonces bladuril también es un inhibidor de la contracción de la vejiga y antidepresivos tricíclicos como la impramina o comimperamina los antidepresivos también actúan como inhibidores de la contracción de la vejiga porque son anticolinérgicos y esto lo haríamos en los pacientes que tienen vejigas hiperactivas incontinencia urinaria de urgencia cuando el paciente tiene una incompetencia uretral entonces quiere decir que hay un daño al efínter el daño del efínter entonces sabemos que existe un efínter que esté inervado por el sistema simpático entonces si queremos dar un medicamento tenemos que dar simpáticos mimétricos ¿qué simpáticos mimétricos usamos? la suede efedrina usamos las pastillas para el refrio que tiene suede efedrina damos altas dosis de esos medicamentos y generalmente usamos para mejorar la incontinencia total del daño al efínter interno podemos en la mujer dar estrógenos para ayudar al efínter interno y la fenipropanamina también para ayudar al efínter interno cuando el paciente tiene incontinencia de urgencia se le puede ayudar para mejorar esos músculos pelvianos púbocoxígeos hacer los ejercicios de Kegel el paciente se echa y se levanta hacia arriba y hacia abajo levanta los glúteos arriba y abajo y eso mejora los músculos púbocoxígeos para mejorar el ángulo retrovesical y eso cuando usamos esto cuando el paciente tiene incontinencia de esfuerzo entonces tenemos anticolinérgicos para el paciente que tiene incontinencia de urgencia antipresivos para incontinencia de urgencia la toxina botilínica también usamos para como el botox para la incontinencia de urgencia y los agonistas alfa-energicos cuando el paciente tiene una lesión del efínter interno como el azudeferino el tratamiento quirúrgico principalmente para la incontinencia de esfuerzo dentro de incontinencia de esfuerzo tratamos de levantar el ángulo retrovesical entonces uno de los tratamientos es una cirugía la cual es la cirugía de Munch o Marshall-Macketti la cual se colocan unos puntos aliviamiento de Cooper este es el cilillamiento de Cooper con la fase endopélvica y se trata de levantar la uretra para levantar el ángulo retrovesical esa es la técnica quirúrgica que es la cirugía de Marshall-Macketti y Munch la cual son para incontinencia de esfuerzo para incontinencia de esfuerzo también colocamos unos slings estos slings se pueden colocar por vía inclusive con el césar local esos slings son unas mallas de polipropileno que es esta malla acá y esta malla se coloca alrededor de la uretra para levantar el ángulo retrovesical y eso cuando lo usamos en incontinencia de esfuerzo en incontinencia de esfuerzo entonces igual esos slings Marshall-Macketti y Munch son para incontinencia de esfuerzo para levantar el ángulo retrovesical y se mantenga el ángulo de 110 grados igual los procedimientos vaginales son colpografía anterior Ras y Stami slings son estos slings que estamos viendo acá esta malla que se coloca alrededor de la uretra para levantar el ángulo retrovesical hay varias técnicas pero todos son para levantar el ángulo retrovesical la inyección intrauretral se coloca colágeno este colágeno se coloca para incontinencia de esfuerzo realmente para asemejar una prósta que se encuentra con la que haríamos en la mujer para producir mayor resistencia y no se escape el orino como una alternativa a la incontinencia de esfuerzo pero esos los resultados no son muy buenos y cuando el daño del fin cuando el paciente tiene una cirugía radical de prósta o ha recibido radiación o ha habido un trauma que ha lesionado al efínter interno entonces se colocan los efínteres artificiales los efínteres artificiales tienen tres componentes los tres componentes se coloca un cilindro alrededor de la uretra un cilindro alrededor de la uretra un reservorio y una bomba entonces esta bomba se coloca más que todo en el clítoris o en el testículo en los varones y esta es un reservorio que contiene agua entonces cuando el paciente ya no quiere orinar quiere mantener la orina dentro de la vejiga entonces esta agua se mete dentro de los cilindros se inflan y comprimen la uretra comprimen la uretra cuando el paciente ya tiene ganas de orinar aplasta la bomba y entonces el agua en los cilindros se vuelve al reservorio y entonces el paciente puede mixionar y eso es cuando se daña el esfínter interno acuerda que cuando se daña el esfínter interno la lesión es irreversible irreversible y que hacemos cuando el paciente tiene una microvejiga por ejemplo cuando tiene una emisión de la capacidad de vejiga aumentamos la vejiga con intestino como un tratamiento alternativo para evitar la incontinencia de urgencia ya